Muy buenas a todos, que pasa chicos, ya estamos aquí en otra partidita más en nuestro rumbo platino De acuerdo, y ahora en esta partida me tocaba elegir el último y me he cogido el señor Víctor Porque teníamos un Fernando que creo que va muy bien en el centro, un Allian, un Genos que le va a curar Un Moji que va a dar mucho por saco Y yo voy a ir por detrás con Víctor, con mi... Con mi baraja de cardio, para darle un montón de cerita Así que nada, vamos a ver que tal sale, vamos a hacer la prueba Me voy a coger la baraja de cardio, podría cogerme la de bombero con Hipfire Pero voy a probar esta, hace tiempo que no la probamos Y creo que puede ser interesante Así que viendo como va el percal, le ponemos aumento de moral al chico Ok, ok Vale, pues vamos a ver que en notar nos sale la partida Por cierto, todo esto, hoy estoy grabando esto, es jueves, no, viernes, perdón Y hoy he entrado a currar a las 6 de la mañana Si que es verdad que he salido a las 11 Pero entro a currar a las 6 de la mañana Me he levantado a las 5 Y estoy reventado y hecho polvo Vámonos, que viene Terminus Vale, nos llevamos al agüilo Qué malo soy, por favor Vale, es que sea por Lex y sea por Pip Vale, va a venir por detrás el Lex Pero chicos Venga, qué manera de correr, qué malo soy, por favor O sea que no había venido por ahí Que sin embargo ¿Y quién me estaba disparando por detrás? Yo he contado con que viniera Pero no ha venido O sea, he pillado Por, por, por tonto Venga, vamos Hay que ir a por las series Vale, no quedado Ah, esperaba que viniera por ahí Y no ha venido, tío Venga, va Que Pip nos ralentiza Vamos a correr un poquito Vale, nos cepillamos a A la loca esta A tu casa ya, hombre El de no está el gorro Hay que darle a Lex Y viene la tonta esta A dar por saco Pero vale, aquí estamos encima Oh, de verdad Muy pesados Y mi equipo, no sé No, no matan bien Y al final pillo Claro, 5-2 Mal no estamos jugando Pero sí que es verdad Que no No estamos haciendo nada Y no está saliendo La jugada como debe de salir Diane está aquí Peleándose con la loca esta Nosotros vamos a ponernos Un cautelizar Porque no paran de Al final me quedo tan solo, tío Me cago en el Lex Y en su madre, tío Bueno, no pasa nada Venga, vamos Se persigue con toda la parsimonia Y no consigo, no consigo No, no, no Y encima es que no para Quitar el punto Porque es que no hay nadie Que pueda hacer nada Madre mía Que cuadro Hay que matar a su healer Pero nadie Adiós, chicos Vamos a palmar Sois una panda de manquetes El Lex se está poniendo fino Madre mía La que nos están dando, señores Pero bueno Ya sabéis De qué trata esto El rumbo platino Es muy complicado Estamos en oro 3 La gente es buena Y al no jugar en equipo Ya vemos lo que hay Yo voy a intentar pillarlos por arriba O flanquear O hacer algo Que tenemos aquí a este Que me mata Vale No puedo quedarme por detrás Porque el Lex Va por ahí Como quien Pedro Por su casa Y cada vez que me mata Nos la rían Porque ahora me ha matado a mí Pero es que ahora va a matar a Fernando Y a todo el que pilla Espera Tenemos que ponernos Un poquito de matar Para curar A ver si con esto Conseguimos hacer algo Y como te he dicho Como os he dicho Ya nos están quitando el punto Pero fácil Mierda Me pilla otra vez Lex Tío Lex Todo el rato Cada vez que me coge por banda Me pilla por el lado Y me revienta Y si me intento quitar Pero ya es tarde Y viene a por mí Muy bien Vamos a ponernos a Ancora A ver si por lo menos Hacemos algo Pero Está muy complicada esta partida La vamos a palmar Y últimamente Las ranques Nos están costando Mucho Y es por todo Ya lo tengo aquí Tío Muérete ya De una puñetera vez Colega Y me mata la otra Tío Uf Que rabia Tío Lo tengo ahí Y viene la otra Y me tira la bombita Cuando estoy a un toque Venga No hay manera No hay manera No paramos de pillar Y lo veo La cosa muy complicada Corre 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 Ay Me pongo aquí En todo el medio Tío No puede ser Y me vuelve a matar El pesado De mi ex colega Que asco de tío Por favor Que suerte está teniendo Me está encontrando Todo el rato Eso es tener suerte No hay manera No hay fuego Innovation ¡Buena ahí! ¡Venga, vamos! ¡Aguantar un poquito, por Dios! ¡Tu casa, cabrona! ¡Buena! ¡Cuidado por aquí en el otro! ¡Vale! ¡Mucha pupa! ¡Venga, vamos! ¡Buena! ¡No ha quedado! ¡Venga, vamos! ¡Aguantamos! Pero bueno, el centro no se lo vamos a quitar ni harto sopa Solo tenemos claro, ¿verdad? Vale, la clave podría ser ponernos un poquito más de cautelizar Igual así hacemos más daño Bueno, más daño Les quitamos cura Vamos 14-7 Que no vamos nada mal Eso sí, vamos a palmar esta partida Sí o sí Nosotros en general no hemos hecho una mala partida He intentado ir a por los que curan Pero siempre le pilla O el Lex o el Agüilo por ahí Así que estoy intentando ir a por el Lex y por el Agüilo Y que los compañeros vayan a por los que curan Bueno, ya por término, claro Que si lo pillo por banda cada vez que Genos lo tiene ahí Si lo pillo por banda le hago mucho culo También se va notando el cautelizar del equipo Que la gente no se lo haga subido No sé Yo le tengo aquí otra vez, tío Me la he hecho dos veces igual Viene aquí con su caballo de Si me viene aquí y me mata, claro Me mata de cuatro tiros, no me da tiempo ni a girarme Me revienta Esto porque soy un patán y me quedo ahí atrás Que no lo hago mal Porque al... Ah, por lo menos me he llevado al Pip He hecho daño al otro No, tío Siempre me vi a alguien cuando me voy La Agüilo, tío Qué pesada Qué suerte has tenido, bonica La... 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 La Agüilo está teniendo una suerte Están haciendo una partida Más momias, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Muérete ya Mamonazo Bien, venga, vamos Capturamos punto Venga, vamos, vamos Mierda, me ha matado Aguantad, aguantad, por favor Que tiro el especial Qué asco de Willow, tío Necesitamos un... Es que el flanco tendría que ir a por la Willow, tío No sé qué mierda hace Aquí el colega de... Del loco este No, no, no lo quitan No lo quitan Bien, hemos ganado Venga, vamos Es la pesada del Agüilo Mírala, tío Es que mírala Me escapo de uno Y viene el Agüilo por detrás La tengo todo el rato conmigo, tío Es que no me deja vivir Madre mía Qué partida Más... Intensa Cuanto menos Me voy a poner más áncora Antes de ponerme... Eh... Más aumento de moral Que es lo que debería realmente Para tener especial antes Pero es que es imposible, tío Venga, vamos Va Por aquí Vamos a ver si podemos hacerles aquí la jugada Pero va a ser que sí junto con Genos Buena Buena equipo No vuelve a por mí Bien No, ya en el momento que me pilla Terminus Lógicamente ya no Pero 26-12 Vamos bastante bien Estamos matando mucho Y el equipo Se está recuperando Vamos equipo Que podemos Mira que la partida Se estaba complicando Y lo más normal Y lo más probable Es que la perdamos Lo más probable Es que no consigamos Terminar de entregar el punto El... El carro Es lo normal Correcto Lo más normal Es que no consigamos Empujar el punto Os lo he dicho Y encima me matan Gilipichis, tío Ahí Cuando ya estamos muertos Pero me da igual Bien, bien, bien Vamos equipo Si conseguimos quitarles el punto Si os fijáis Willo y Pip Dan mucha guerra Aparte de lo que De la guerra Que ya da de por sí El pesado de... Del Lex Que vaya partidita Nos está dando ¿Vale? O sea, lo habéis visto Aún así mal No vamos Llevamos 26-13 Matar Matamos bastante Pero sí que es cierto Que nos la hacen de pisto A la hora de... Pues nos matan bastante Nos están pillando bastante La espalda Tienen un flanco Y un adaño Que son muy pesados El flanco es muy pesado Es de los más pesados Que hay en el juego Que es Lex No, he pasado por en medio Tío Siempre me he pasado lo mismo Cuando empiezo a huir Me intento quitar Pero la willow Es muy pesada O sea La willow Es de los más pesados Que tenemos en la partida Muy buena O sea El que la lleva Es muy bueno Porque está jugando Muy bien Pero Es una partida Que se pone... Ya tengo al pesado Cada vez que me voy ahí atrás A hacer algo Viene el pesado Del Lexi Y me la lía Tío Siempre O sea Me ha matado 80 veces En esta partida Y la culpa es mía Porque soy un patán Vamos a subirnos La velocidad De... Pero nos están capturando El punto Para ganar A mí Venga Tío Al final Que me mata El abuelo Desde el fondo Porque estoy Concentrado En matar El pesado Este Y la que se Pero es lo que yo os diga Llevamos una partida De malísima La peor partida De mi vida Tío Bueno No es la peor Porque hablo De que me conduce Con repasos rápido Pero me están dando Mucha 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 Guerra Casa ya No te quiero ni ver No tío Al final llega la puñetera De la serie Si nos gana Bueno pues aquí la tenemos Una derrota grande Y dolorosa Con una pesada De Willow Tío Que asco De gente Colega Pero bueno Se han hecho una partidaza La verdad Se han jugado muy bien Han dado mucha guerra Nos han mareado A todos muchísimo Y ahí lo hemos tenido Para que lo veas Para que lo veáis Vale Espero que os haya gustado Perdón por la derrota Intentado hacerlo Lo mejor posible He matado un montón Pero no ha habido manera Lex me pillaba la espalda Cada dos por tres Willow Nos ha hecho polvo Y nada Espero que os haya gustado Un besico para todos Intentaré traeros Una victoria buena En próximas partidas Chao chao Go 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 Gracias.